¿Cuáles son las implicaciones para Nicaragua y América Latina de la ley de ciberdelitos aprobada ayer que amenaza con imponer pena hasta de cinco años de cárcel para los ciudadanos y periodistas que incurren en el presunto delito de divulgar información falsa? Pedro, muchas gracias por esta entrevista como relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, Carlos Fernando, y desde la oficina muy pendiente de la situación de libertad de expresión en Nicaragua. Ayer se aprobó en el Parlamento la ley de ciberdelitos que se propone regular las nuevas tecnologías, pero en realidad establece nuevos delitos sobre el contenido de las noticias, como la llamada información falsa y o tergiversada. ¿Cómo se valora desde la relatoría, desde la CIDH, este nuevo delito a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es signatario? Carlos Fernando, desde que esto era un proyecto, lamentablemente hoy ley aprobada por el Parlamento Nicaragüense, estábamos observando con gran preocupación no solo desde la relatoría, sino desde los mecanismos de seguimiento con los que cuenta la CIDH, en particular sobre Nicaragua. Aquí, digamos, en términos muy generales estamos hablando de unos fenómenos de libertad de expresión, es decir, la desinformación es un fenómeno que tienen que atender los estados, pero con este instrumento se está dotando el estado prácticamente de una herramienta de censura. Es decir, hay muchas otras formas frente a las cuales un estado puede atender y promover un mejor ambiente de libertad de expresión, pero cuando hablamos de atender las noticias falsas a través del Código Penal y cuando tenemos en cuenta, porque es parte del monitoreo que hacemos, que el gobierno tacha como falso lo que en realidad son críticas y contribuciones al debate público, pues el temor es tremendo, digamos, la preocupación es inmensa, porque pareciera que el régimen se está dotando desde herramientas para censurar contenidos críticos con la bandera de combatir las noticias falsas. Y aquí hay dos problemas. El primero es que cuál va a ser el criterio con el cual se va a distinguir la aplicación de un contenido crítico de la asignación de la falsedad de un discurso. Y la segunda es que, de acuerdo a la institucionalidad cooptada, de la cual, digamos, las autoridades nicaragüenses hacen gala de una concentración de poder tremenda, hasta qué punto la etiqueta que le ponga el gobierno a un contenido como falsa va a ser interpretada como algo del ámbito penal. Siempre que hablamos de libertad de expresión y de derecho penal, estamos hablando de un borde que para nosotros es inadmisible. Para los nicaragüenses, esta ley representa una grave amenaza porque trasciende incluso el alcance de la labor que realizamos los periodistas, a los informadores profesionales y también de forma explícita está dirigida a servidores públicos o también a personas que utilizan las redes sociales para informar, para comentar, para opinar o para ejercer críticas. Y por el otro lado establece penas que van desde uno a cinco años de cárcel por supuestamente divulgar esta información falsa o tergiversada. Efectivamente, y aquí hay, digamos, dos ángulos de apreciación. Por un lado es que es incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión el uso del derecho penal y esto se vuelve mucho más delicado cuando es el criterio del gobierno que aplicaría para definir cuando un contenido entra en esa categoría de falso o de desinformación. Y la segunda es que esto también tiene un efecto disuasivo, es decir, al margen de la aplicación del hecho de que ya exista una amenaza de ir a la cárcel, puede modular el comportamiento ciudadano, puede sembrar miedo, para ponerlo en términos muy prácticos. Puede, en un momento donde tenemos que proteger las voces críticas y el debate público en Nicaragua, el régimen, insisto, se está dotando de herramientas para sembrar miedo frente a la democracia. Y esto, pues, no tiene una calificación distinta a un instrumento que se vale del Parlamento, pero que es de corte autoritario. ¿Cuál es la tendencia en la legislación latinoamericana, en los países democráticos, en relación a lo que se conoce, o lo que se ha conocido como los delitos contra el honor? En el caso de Nicaragua, los delitos están tipificados penalmente, penalmente, pero incluso no se castigan con cárcel. Ahora, esta ley dice que aquel que divulgue información que lesione el prestigio de una persona o de su familia va a ser castigado con penas de uno a tres años de cárcel. Pero, ¿cómo se valora este tipo de delitos en América Latina? Bueno, en el sistema interamericano de derechos humanos hay vasta jurisprudencia en la cual se plantea una paradoja, y es que la libertad de expresión es un derecho tan importante que el Estado tiene proscrito usar, con el fin de proteger el honor de las personas, el derecho penal. Es decir, se requiere de más debate público y no de amenazas de cárcel. Con lo cual hablamos de una incompatibilidad del uso del derecho penal para proteger el honor, particularmente cuando es el honor de funcionarios públicos o de personas de notoriedad. Los agentes del Estado, las autoridades, tienen que ser tolerantes al escrutinio y cuando toman, digamos, como herramienta de defensa el uso del derecho penal, están incurriendo en algo que es anticonvencional y que afecta los estándares de libertad de expresión. Yendo a la pregunta que planteaba Carlos Fernando sobre la tendencia internacional de estos estándares, es a la despenalización. Es decir, estamos hablando de que progresivamente se apele a otro tipo de controversias, si se quiere, judiciales, por ejemplo, de carácter civil, pero no a la cárcel. Es decir, estamos hablando, y aún si se contemplan otro tipo de jurisdicciones distintas a la pena, que los funcionarios públicos sean tolerantes a la crítica. Yo temo, particularmente, que esta sea una ley no solo para sembrar miedo, no solo para judicializar lo que al gobierno le parezca un contenido falso, así sea un debate público que se quiere tachar de falso, sino también temo que sea una forma de proteger el nombre, que en realidad es un mal nombre, de parte de algunas autoridades. El honor es un valor que se cuida, no es un valor que se exige. Y quien no tiene buen nombre no puede exigir judicialmente. La tipificación de la información falsa y o tergiversada como delito que establece esta ley y que, de acuerdo a lo que se supone discrecionalmente, que es la valoración que hará el Estado del efecto que tiene, ya sea en la zozobra, ya sea en el honor o incluso en la salud pública, en la estabilidad económica, impone penas de uno a cinco años de cárcel, tiene algún precedente en la legislación de otros países democráticos de América Latina. A ver, se han registrado iniciativas que apuntan en esa dirección. ¿Qué diferencias encontramos con Nicaragua? La primera es que el debate parlamentario fue escaso, por no decir nulo. Es decir, siempre que se hable de regular o de limitar la libertad de expresión, uno aspiraría a que hubiese una discusión parlamentaria lo suficientemente vigorosa. Y aquí, en este caso, no se tiene. Lo segundo es, siempre preferiremos más contenidos, más libertad de expresión, más flujo de ideas y de perspectivas, y no castigarlas que al gobierno le parezca que son las inconvenientes. Aquí en el fondo hay una herramienta de exclusión del contenido de incómodo, con el arma más afilada del Estado, que es el derecho penal, y con el instrumento que puede infundir más miedo. Nosotros tenemos mucha preocupación con respecto al impacto que esto pueda tener dentro de las voces críticas. Hay otro elemento de esta ley y es la extraterritorialidad, si se quiere. Es decir, incluso es una ley que aspira a aplicar sanciones de carácter penal a contenidos que han sido difundidos por fuera del territorio en el cual se produce esta ley. Y recordemos que Nicaragua tiene muchos periodistas en el exilio, muchos periodistas en el exilio que están haciendo un trabajo valiente, comprometido por mantener informada la sociedad nicaragüense, y que esto puede ser entendido y puede ser aplicado con fines de censura. Yo creo que esa palabra hay que usarla porque no encontramos una finalidad distinta. Que, insisto, hay otras formas de atender la desinformación. La desinformación está en todos los países de la región, pero utilizar el arma más apilada del Estado no puede tener un propósito distinto al de sembrar miedo. Y el miedo es una actitud antidemocrática. En la discusión parlamentaria, que no puede llamarse debate, que sostuvieron principalmente los diputados del partido de gobierno, se expresaron algunas opiniones específicas. Un diputado dijo, nosotros tenemos el derecho a saber quiénes son las fuentes de información que brindan información o una noticia para poder constatar su veracidad. Y por el otro lado, otros dijeron, bueno, esta es una ley para regular y controlar aquellos que están criticando al gobierno o aquellos que están generando mentiras en contra del Estado. No, a ver, aquí hay un planteamiento democrático que me gustaría resaltar, y es, ante la crítica, una autoridad de corte democrático vinda una respuesta. Y una respuesta que ojalá pueda ser convincente y argumentada para fortalecer la deliberación pública. Lo que estamos registrando en Nicaragua es que a las críticas que se formulan a las autoridades, lo que se encuentra es una suerte de estigmatización, de persecución, de asedio. No hay un, rara vez hay un argumento en contrario. Y este tipo de proyectos de ley a lo que contribuyen es a dotar de más herramientas para aumentar ese asedio. Es decir, no en vano. Nicaragua está en el capítulo cuarto B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para ponerlo en términos muy simples, es la lista de alarma de los Estados con peores condiciones a los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de un ataque frontal al ejercicio de las libertades civiles, a la participación pública, a la deliberación democrática, en la cual el gobierno se está dotando, avalado por el Parlamento lamentablemente, de unas herramientas que pueden impugnir miedo, y que además muchos de los, digamos, de los llamados de alarma de la comunidad internacional se están viendo reflejados aquí. Es decir, si uno por lo menos tuviera un asomo de frenos y contrapesos institucionales, se habría dado un debate parlamentario un poco más riguroso. Si el Poder Judicial pudiera dar muestras de independencia, uno tendría a pensar que se va a aplicar esta ley con unos criterios mucho más rigurosos. Pero es algo de lo cual tenemos temor de que sea la perspectiva del gobierno la que colonice la implementación de esta ley. Yo te preguntaba hace un momento sobre el precedente. ¿Cómo se inscribe Nicaragua en el concierto latinoamericano? Sabemos que existe legislación en Venezuela extremadamente relacionada con el odio, que es aludido en alguno de los delitos que menciona esta ley. Por ejemplo, la información falsa que produce incitación al odio. Y por el otro lado, otra clase de restricciones que existen también dentro de la legislación cubana en relación al ejercicio de la prensa independiente. ¿Cómo queda Nicaragua en el concierto latinoamericano con la aplicación de este tipo de ley? Como un antiejemplo en el abordaje democrático a los desafíos de libertad de expresión. Digamos, como el contraejemplo, como el modelo a no seguir. Porque al final, si es el criterio del gobierno el que va a inspirar la implementación de esta ley. Hay algo que hay que reconocer y es que el señalamiento de contenido falso, el señalamiento de que es incitación a la violencia, el señalamiento de que son discursos que llevan al odio, son las formas como el propio gobierno reacciona desde hace mucho rato a lo que son realmente contribuciones democráticas y críticas legítimas en el marco de una sociedad democrática. Entonces, todo da para pensar que simplemente ponía el gobierno, ahora van a poder traducirse en sanciones de carácter penal y cárcel. Y esto es algo que uno solo ve en regímenes de carácter autoritario. De ahí que no solo sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también otros organismos de carácter internacional, los que estamos convocados a hacer un acompañamiento. Pero creemos que es importante que se siga dando un debate sobre la incompatibilidad de estos instrumentos legales con los estándares internacionales de libertad de expresión y aspiramos a que se pueda avanzar en una recuperación de las libertades civiles. Porque creo que aquí lo que está de fondo es esa restricción del espacio cívico en un marco, digamos, de total impunidad, porque agresiones se registran todos los días sin mayor consecuencia. Una última pregunta. En Nicaragua ya vivimos en una situación de facto de suspensión de libertades democráticas. Ahora, esta ley entrará en vigencia en 60 días, junto con otra que se aprobó la semana pasada de supuesta regulación de agentes extranjeros, desde la Comisión Interamericana, desde la Relatoría, desde las organizaciones internacionales que monitorean la libertad de prensa y la libertad de expresión, qué se puede hacer, qué alternativas o qué propuestas tienen ustedes frente a estos hechos consumados. Aquí hay que ser muy claros. Y es cuando nosotros hacemos una observación a lo regresivo que esto resulta, que estos instrumentos legales resultan para la libertad de expresión en Nicaragua, no lo hacemos de manera zarosa o caprichosa. Lo hacemos principalmente porque el Estado nicaragüense se comprometió en el concurso internacional de los derechos humanos a garantizar los estándares de libertad de expresión y lo está desconociendo. Con lo cual, el hecho de que ya esté aprobado es lo suficientemente grave como para que nosotros continuemos nuestro monitoreo de preocupación. Pero ojalá se pueda entrar a reconsiderar la compatibilidad de estos instrumentos legales con estándares internacionales de derechos humanos. Porque el horizonte que se abre después de esto, además en un contexto de pandemia que de por sí implica un margen de restricción a libertades, no vaticina un futuro, digamos, promisorio para las garantías democráticas. Nosotros seguiremos haciendo un acompañamiento y una observación, pero sin duda, quien está obligado a reconducir el Estado hacia el cumplimiento de los estándares de derechos humanos es el Estado. Y no porque, insisto, nosotros hagamos una observación de carácter caprichosa, sino porque el propio Estado se comprometió a seguir esos estándares y los está desconociendo. Hola a todos, soy Camilo Egaña, de Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikkei en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?